Entra en acción Un saludo para todos los amigos de Victor Zulo ¿Qué tal gente rumbera de Bucaramanga? Atención, faltará 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 3, 2, 1, segundo Y para todos los enamorados Amor y amantes No me pintas ni me mientas, te lo pito por favor Simplemente con mirarte se agiganta mi dolor Porque tienes un amante y yo sé que esa es la verdad Esa pena me castiga cada día al despertar Amor y amantes Amor y amantes El amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón Te quiero mucho y no te puedo compartir Ya no te puedo compartir Amor y amantes 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 Otra vez fallé Otra vez mentí Amor y amantes Amor y amantes Perdón mi amor No quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé No entiendo que pudo pasar Regresa a mí Mi amor Celos Escucha Es el grupo Guimba De Argentina Celos Que amarran mi vida Celos Cuando alguien te mira La duda que tengo en mi pecho La espina que hiere mi alma La duda que tengo en mi pecho La espina que hiere mi alma En sueños En sueños te veo En brazos de otro Y cuando despierto Quisiera morir En sueños te veo En brazos de otro Y cuando despierto Quisiera morir En sueños En sueños te veo En brazos de otro Y cuando despierto Quisiera morir En sueños te veo En sueños te veo En brazos de otro Y cuando despierto Quisiera morir Juega con tu timbal También Sabor No te hace Juega con tu timbal Juega con tu timbal Juega con tu timbal La duda que tengo en mi pecho La espina que hiere mi alma La duda que tengo en mi pecho La espina que hiere mi alma En sueños te veo En brazos de otro Y cuando despierto Quisiera morir En sueños te veo En sueños te veo En brazos de otro Y cuando despierto Quisiera morir En sueños te veo 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 Se fue, se fue por amor Y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Ángel, cuídala Ángel, regresala No sabía que iba a sufrir No sabía que iba a llorar No sabía que iba a extrañar No sabía que iba a sufrir No sabía que iba a llorar No sabía, no sabía, no sabía Ángel, cuídala Ángel, regresala Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta Me hacen falta Ángel, cuídala Ángel, regresala La vista es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve Ángel, cuídala Ángel, regresala Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta Me hacen falta Ángel, cuídala Ángel, regresala La vista es una pared La vista es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Ahora piensa en volver La vista es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Es el grupo! ¡Ginta! ¡Ay, qué buena! ¡A mover el pupito! Para el norte de Argentina Con amor ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muévelo con sabor! Te quiero tanto Ven, que me muero Si no estás Diga Te necesito Ven, que me muero Si no estás ¡Y todos a bailar! ¡Viva! ¡Ese nuevo ritmo! ¡Ripo! Así la di En sabor ¡Quito! 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 ¡Mamita! ¡Quito! 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 Te quiero tanto, en mi silencio Oigo un gemido, que tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven, que me muero, si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero, si no estás Ven, 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 ven Que me muero, si no estás Vida Música Y porque ustedes lo reclaman Aquí está el tema cantinero El tema chalero Ven, borracho, ven, borracho Ven, borracho por tu amor Música Porque la diversión recién comienza Salud con cerveza cristal La campeona de la capital Si o no, Javier Salud Y ahora, ahora Maravilloso Que dolor me estás causando con tus engaños Vaya amor mío Quiero olvidarme, pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría Todas mis penas se acabarían Por eso yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada paso que todo Se acaba mi vida Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada paso que todo Se acaba mi vida Música Tomo por tu amor Me emborracho por tu amor ¡Chiqueta! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Hey, hey! ¡Te quedo, Chiquilina! ¡Hey, hey, hey! ¡Y eso es! ¡Mistero! ¡Gato! Quiero amarte, Chiquilina Quiero entregarte mi vida Tú no sabes cuánto te quiero Tú no sabes cuánto te amo Daría cualquier cosa por tenerte Te daría todo mi cariño Porque te amo solo a ti Porque te amo solo a ti Porque te amo solo a ti Chiqui, chiqui, chiquilina Quiero entregarte mi vida Chiqui, chiqui, chiquilina Quiero entregarte mi amor Chiqui, chiqui, chiquilina Quiero amarte mi vida Chiqui, chiqui, chiquilina Quiero entregarte mi amor ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gózalo, mi vida, gózalo! Quiero amarte chiquilina, quiero entregarte mi vida Tú no sabes cuánto te quiero, tú no sabes cuánto te amo Daría cualquier cosa por tenerte, te daría todo mi cariño Porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi vida Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi amor Chiqui chiqui chiquilina, quiero amarte mi vida Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi amor No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar para sufrir Puedo enamorarme no de ti, yo de ti me enamoré y te quería, pero amarte justo a tiempo me salí, y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora casi estoy feliz, y ahora que todo pasó, no estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora casi estoy feliz. Yo no sé qué me pasó cuando te vi, yo no sé por qué tus brazos me perdí, no me vuelvo a enamorar para llorar, y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora casi estoy feliz, y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora casi estoy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora casi estoy feliz, y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora casi estoy feliz. Pude salir, y ahora casi estoy feliz. Pude salir, y ahora casi estoy feliz. Llorando, llorando, llorando se fue ¿Por qué están llorando? ¿Por qué la abandoné? Llorando, llorando, llorando estarás ¿Por qué están llorando? ¡Ella no sabrá! Me dejó por otro, por otro querer Ahora están llorando, sola esa mujer Tal vez se ha dado cuenta que me hiciera a mí Ahora están llorando, sola con su sufrir A todo lo que voy a hacer del mundo Aquí está, enlace con mucha frase Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando ¿Por qué la abandoné? Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando Llorando estarás Llorando, llorando, llorando Ella no sabrá Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando ¿Por qué la abandoné? Llorando, llorando, llorando Llorando estarás Llorando, llorando, llorando ¡Gracias! Señor de los cielos, por favor escúchame Yo jamás he llorado, pero ahora lo hago aquí Ella se fue, nunca más volverá Ella se fue, nunca más volverá ¡Gracias! Señor de los cielos, por favor escúchame Yo jamás he llorado, pero ahora lo hago aquí Ella se fue, nunca más volverá 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 Volverá ¡Gracias! Recuerdo tus ojos, lloraban junto al mar Recuerdo tus labios, pesaban junto al mar Hoy no estás a mi lado y yo estoy solo junto al mar Al dejarme te llevaste esos sueños de mi juventud Y hoy lloro como hacías tú Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Ya mi cerveza se está terminando Y lloro por ti, me embriago por ti Y lloro por ti, me embriago por ti Pensando en ti, me puse a llorar Por todos los momentos que te hice sufrir Pero al mirar tus lindos ojos Y tus labios rojos que tanto yo desee Ya quisiera detener el tiempo en un instante Y seguir escuchando tu luz de voz Ya quisiera detener el tiempo en un instante Y seguir escuchando tu luz de voz Y seguir escuchando tu luz de voz Y siempre para adelante Y siempre para adelante Con mucho amor Y odoro a relleno Cielo, cielo gris Y para todo el Perú Si alguna vez en algo te engañé Perdóname unidad por ser como soy Y en la inmensidad de un cielo azul Juntos estaremos hasta detenar Caminando por las calles Con el frío y la lluvia Todo eso, oh qué lindo es recordar Caminando por las calles Con el frío y la lluvia Todo eso, oh qué lindo es recordar Todo eso, oh qué lindo es recordar ¡Ey! Pensando en ti No puedo vivir ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! La conocí un domingo cuando bailaba su hermoso cuerpo y su linda cara En ese instante me enamoró Dije a mis adentro será ella mía, me lo propuse y al conquistarla tomé sus manos y la besé Y se enamoró de mí Y solo vivía por mí Yo acepto que la engañé Yo acepto que le fallé Y por mí lloraba, la valoré Y la maltrataba Y ella muriendo por mí Y ella muriendo por mí ¡Suscríbete! Y ella ya muy cansada y sin ilusiones abrió sus alas, miró otro rumbo, se fue volando a buscar amor Fuerte me dio ausencia y sentí quererla y salí a buscarla, que me perdone vuelva a mi lado otra vez Y por fin yo la encontré Y por fin yo la encontré Tan preciosa como es Y ella a mí Y ella a mí me despreció Ahora tiene otro amor Me muero por ella Ya te puedo hacer Quiero un amante Sufriré pensando en ti Si tu amor Si tu amor No puede ser ¡Pumto! ¡Tú, pú, pú! ¡No puedo ser! ¡Aquí está! ¡Noche azul! Y siempre curarte es quererte y amarme y ahora En el brazo de otro, ay que dolor, te plomarás de mil besos mis cariños y un final Llorarás amargamente en un canto de amor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 que dolor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Búscame Si tú quieres encontrarme, me hallarás Búscame Si lo intentas, sé que pronto me verás Ya verás Me encontrarás Te esperaré En el lugar donde nació nuestro amor Ahí estaré Recordando Recordando esos momentos de pasión Que vivimos Que vivimos Tú y yo Búscame 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 mi amor Sabes que te espero Y nuestro amor Renacerá Renacerá Búscame Búscame mi amor Supergrupo 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 Para ti Para ti Aquellos labios Aquellos labios rojos Que yo besé Hoy por mi nombre Preguntará Aquella muchachita Recordarla Siento un dolor Por su amor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Aquella muchachita Que yo dejé Que yo dejé Es una flor Que no olvidaré Aquellos lindos ojos Que yo miré Por mi cariño Quizás llorarán Aquellos labios rojos Que yo besé Hoy por mi nombre Preguntarán Aquella muchachita Recordarla Siento un dolor Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Para todos ustedes Con mucho cariño Reparte De los chicos De la mafia Yo no presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo Le rompiste el corazón El corazón Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a impedir Tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Que me han dicho Que me han dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy que aleja Si me toca vivir La experiencia Más amarga quizás Que me han dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que la triste verdad Que el querer Está amarrado Sufrí Y el sufrir En vuelto La soledad La soledad Música 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 Si te quieres matar yo no voy a pedir tu sueño de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti Y no voy a llorar cuando te vea partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Tu dinero, sírvame un trago que no sea de alcohol Yo quiero bebeno, me quiero morir Por darme las penas, sacar mi dolor Es que no puedo sin ella Porque a ella le entregué yo mi amor Porque con ella no viví lo mejor Ella ha encontrado la fórmula exacta para hacerme estallar cuando se nos el amor Para que sí, siempre está aquí a mi lado Sirvan ya por favor, ahogar este dolor con un trago ¿Para qué seguir si no está aquí a mi lado? Sirvan ya por favor, ahogar este dolor con un trago No, 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 no Siéntelo, otra vez Porque a ella le entregué yo mi amor Porque con ella no viví lo mejor Ella ha encontrado la fórmula exacta para hacerme estallar cuando se nos el amor Para que seguir si no está aquí a mi lado Sirvan ya por favor, ahogar este dolor con un trago ¿Para qué seguir si no está aquí a mi lado, sirva por favor, por favor? ¿Para qué seguir si no está aquí a mi lado, sirva ya por favor, ahogar este dolor con un clavo? ¿Para qué seguir si no está aquí a mi lado, sirva ya por favor, ahogar este dolor con un clavo? ¡No! ¡Solo un clavo! Green by Grizzly, el number one El color de tu piel me estremece cuando haces el amor, me enloqueces, me tienes que explicar ¿Qué estás haciendo? Pues si tú no estás, te estoy muriendo ¡Y esto es un éxito! El color de tu piel me estremece cuando haces el amor, me enloqueces, me tienes que explicar ¿Qué estás haciendo? Pues si tú no estás, te estoy muriendo He tenido amores en el mundo, ninguno como el tuyo, te lo juro Cada vez que me besas, me enloqueces, el sabor de tus labios me estremece Dime nena linda que me has dado que no te he podido olvidar Si tus besos, tus caricias, de una linda, no podría vivir más Dime nena linda que me has dado que no te he podido olvidar Si tus besos, tus caricias, de una linda, no podría vivir más Miraba al cielo y empezaba a soñar, quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a volar, llenara mi vida de luz No, 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 ¿quién iba a pensar que eres tú? Repúlmola Eso te quedó bien super nice Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Por ver, mirar, nacerá un gran motivo para poderte armar La mente que no es tan altísimo Isaac Y a tarde soy de泰 insanely Por ver que me ambas Por dentro, no puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí y no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar al tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eras para mí, no debí dejarte ir Me robaste el corazón, eres mi amanecer el sol Te perdí y ahora me muero sin ti Todos los despido a Dios, que regreses a mi lado amor Voy de aquí, venga yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy, siempre tú serás mi eterno amor Y ya sabes que eres el sol No hay nada Tu amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí y no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar al tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eras para mí, no debí dejarte ir Me robaste el corazón, eres mi amanecer el sol Te perdí y ahora me muero sin ti Pero no necesito adiós, que regreses a mi lado amor Vuelve a mí, venga yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy, siempre tú serás mi eterno amor Vuelve a mí, no debí dejarte ir Jajaja, mi amanecer el sol Me zorro a mí, no debí dejarte ir Lo que te haré feliz No te haré feliz Vuelve a mí, me hao Lo que te haré feliz Quase serás mi amor Yo te haré feliz Vuelve a mí, no debí dejarte ir Y yo te haré feliz Ve a mí, ye, me hao